En la sede de la Unión Eléctrica en Las Tunas, comenzó la convocatoria al 21 Congreso de la CTC. Resultados importantes en la electrificación de cuatro asentamientos poblacionales, la construcción y funcionamiento del parque fotovoltaico Parada 1 en Puerto Padre y la decisiva labor de sus trabajadores en las tareas de recuperación tras el paso del huracán Irma figuran entre los principales resultados de la empresa. De esa manera, sus trabajadores plantearon las principales preocupaciones las cuales proponen se tengan en cuenta para el desarrollo del Congreso. 21 Congresos que va a estar presididos de muchas actividades que vamos a desarrollar en nuestra provincia. El movimiento sindical tunero también tiene una alta responsabilidad que todas las tareas que vamos a llevar a vía de hecho tengan un resultado satisfactorio, y un resultado que provoque intercambio, que provoque análisis en los trabajadores. Y eso es lo que se está haciendo con la convocatoria. Comenzó en Las Tunas proceso previo al Congreso de la CTC a celebrarse del 26 al 28 de enero del 2019. Damaris Amores Canel, LTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!